Podría decirse que hoy en día las personas viven dos vidas, la real que se vive con los familiares, amigos y compañeros de trabajo día a día y la que se desarrolla de forma digital cuando compartimos nuestros datos en redes sociales, internet, correos electrónicos, es lo que se conoce como huella digital. Para proteger a los profesionales sanitarios de las agresiones y difamaciones relacionadas con su actividad profesional en internet, compañías aseguradoras como la Mutua, especialista en seguros para profesionales sanitarios desde 1965, AMA, ha incluido dentro de sus pólizas de responsabilidad civil un nuevo servicio gratuito de protección de la vida digital profesional para proteger a los sanitarios de comentarios inadecuados o información desfasada en la red de redes. También esta misma compañía permite a sus asegurados y sus familiares borrar su legado digital. El trabajo de eliminar los datos y el rastro que una persona deja en el mundo digital cuando fallece es muy complejo. Por este motivo AMA presta este servicio en su póliza de decesos de forma gratuita con el objetivo de eliminar la información que pueda lesionar el honor de la persona fallecida. El borrado de la huella digital es un derecho que tienen todas las personas en base a la sentencia de mayo de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.